¡Suscríbete al canal! Retrocede. Base de datos. ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! Eso me recuerda al retorno clásico por Festein. También decían, ¡Alerta, intruso, alerta! Que me decían lo mismo. Y yo creo que era una voz muy parecida, ¿sabes? ¡Atención! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! ¡No eres un electricista! ¡Eres un terrorista! ¡Alto! ¿Qué pasa si no te hago caso? ¡Te dispararé! Pues hazlo. Lo haré. Venga. Es la última advertencia. Lo sé. No estoy bromeando. ¡Está cargada! Pues úsala. Armas. No puedes confiar en ellas, ¿eh? No me mates. Va, contables. Se creen los héroes de la era moderna. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Atención! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! He hecho una cosa muy rara, ¿no? Tenía la pistola, la tenía ahí como dando vueltas. Claro, si la coges al revés, normal que no funcione. A ver si podemos entrar aquí. Ahora sí. ¡Atención! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! ¡Eh! ¡Tranquilo, güey! Vale. ¡Atención! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! Es tan grande que podría jugarse al tenis. Vale, por aquí tiene que estar eso del ordenador central. Es tan grande que... Vamos a guardar. Vamos a guardar. La oficina de Lukian. Cuando encuentre el terminal, pongo el dispositivo. ¡Atención! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! Ahí está. Es lo que nos faltaba, que no me acordaba yo. Tenemos que piratear el rollo. Por fin, el servidor principal. El virus informático nos sale un escalabajo. Ahora, a insertar el dispositivo y salir pitando de aquí. Vaya, algo va mal. Será mejor que lo compruebe con el rémora. Nuevo dispositivo no funciona debido a un conflicto con el hardware. Se necesita protocolos de entrada-salida para resolver el conflicto. Venga, hombre. ¿Dónde encontraréis los protocolos? No tengo ni idea de dónde encontrarás los protocolos. Quizás te los pueda dar algún técnico. Retrocede. Operaciones de terminal. Quizás pueda acceder a las operaciones del terminal. Pienso insuficiente. Retrocede. Información detallada. Dame información del ordenador principal. La ordenador central tiene información secreta sobre los asuntos de seguridad de Borja. Información adicional solo disponible con permiso de seguridad. ¿Algo más? Nada. Retrocede. Retrocede. Vale, alguien que me pueda echar una mano. El contable, a lo mejor. ¡Eh, ese curador! ¿Puede ser esto? Atención, alerta, intruso. ¡Alerta, intruso! Este, este me va a echar una mano. Hola. Hola. ¿Qué es ese jaleo de ahí fuera? Seguridad. Otra falsa alarma. Todos se ponen nerviosos cuando nos marchamos. ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde encontraré los archivos de la VFF? En la sección forense. Pensé que ese tipo de cosas estaría aquí. No. Esto es comunicaciones. ¿Por qué lo preguntas? Control de seguridad. Menuda operación la que habéis montado. Son los mejores sistemas del mundo. Los Yankees piensan que solo ellos tienen lo mejor. Pues que sigan soñando. Sí, claro. Eh, quizás puedas ayudarme. Quizás. No estoy muy liado. Tuve un problema el otro día en mi equipo. Los de mi sección no pudieron arreglarlo. ¿De qué sección eres? Seguridad. La mina de Trinefelina. Entre tú y yo, los de soporte de esa sección no son precisamente unos genios. ¿Cuál es el problema? Me daba un mensaje de error curioso. Protocolos de puerto de entrada y salida no reconocidos. Normal. Tus chicos no implementaron los nuevos protocolos. ¿Nuevos? Nadie nos dijo que había nuevos protocolos. Deberíais quejados. Nos vendría bien tener a alguien como tú allí. Gracias. Si fuera por mí, te daría una copia. Pero es material clasificado. No hay problema. Mi rango es cuatro grados superior al clasificado. Vale. ¿Cómo te lo copio? Carga los datos en mi agenda. Bonito juguete. Vosotros los de seguridad tenéis lo mejor. Solo nos faltan tipos listos como tú que cuiden de él. Mira. Mira, pues... Mola. Ya está, ¿no? Hola. Hola de nuevo. Gracias de nuevo por la ayuda. No hay de qué. Ah, pues ya está. Ya lo tenemos en el rémord. Vamos a guardar porque quiero entrar aquí. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Ostras, tío. Que esta... Ah, que esta sala tiene más... Fíjate, nos descargamos al tío. Pero por aquí también había dos... Dos puertas. Quiero probar una cosa. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Si pulsamos a mayúsculas izquierdas, anda de lado. Qué chulo. Mira. No sabía eso. Vale. Guay. El nuevo dispositivo no funciona debido al conflicto. Usa los protocolos que conseguí de aquel tipo de la sala. Vale. El dispositivo está colocado. Hora de ir a buscar los datos de costón. Retrocede. Dame información del ordenador principal. ¿Algo más? Retrocede. Quizás pueda acceder a las operaciones del terminal. Retrocede. Bueno, pues entonces esto era comunicaciones. Y aquí en comunicaciones no estaba. Supuestamente. Lo que nos dijo... Lo que nos ha dicho el... El tío este. Atención. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Es posible que... Que esté aquí. Ah, forense. Justo lo que él decía. No, 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 no. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. No. Macho, tío. Que estás muy lejos de la puerta. ¿Por qué me detecta la puerta? Qué desastre. Aquí va a ir a la puerta. Ya me lo voy a venir. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Vaya. Una pistola. Eh, no vayas a poner tus huellas en ella. Descuida. No quiero ser sospechoso de asesinar. ¿Una pistola? Bueno, sí. Supongo que sí. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Hola, vengo de seguridad. ¿Todo bien por aquí? Hombre, alguien que se preocupa. Un intruso se coló en el edificio, pero le han cogido. Pues vaya noticia. Podría haber venido y haberme matado. No hay de qué preocuparse. Queda tiempo. ¿Cómo? Tengo que descargar unos cartuchos de datos. Ah, llévalos a la sala de datos. Allí han puesto ahora el terminal de seguridad principal. Gracias. Aún queda tiempo para que te peguen un tiro. ¿De qué? Aún queda tiempo. Atención. Alerta. Intruso. Alerta. Intruso. Veo que tienen mucha prisa por marcharse. Debe estar pasando algo serio. Venga. Parece la base de datos principal. Mierda. No puedo sacar la célula de datos. Seguro que necesito alguna herramienta especial. Alguna vez me detectan las cosas a 3 metros y otras estando... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Otras estando a 10 centímetros no lo detecta. Voy a tener que sacar la célula de datos. ¿Tienes por ahí alguna herramienta? ¿No ves que estoy ocupada? Pídsela al intendente. Quizás tenga algo. ¿Y el intendente dónde...? Voy a tener que sacar... No ves que estoy... Eh, pues lo mismo estará a otra habitación. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¿Por aquí? El depósito de cadáveres. Debe llenarse con facilidad. ¿Dónde está peña? No me extraña. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Madre mía, que cansinas de alarma, tío. Al intendente. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¿Cómo ves? ¿Este me puede ayudar? ¿Y si no? Vamos a ir. Hablamos con Mr. Ayuda. Hola. Hola de nuevo. Esos protocolos me sirvieron. Gracias. ¿Eh? ¿Cómo has podido usarlos tan pronto? Los he cargado en mi base de operaciones. ¿Vosotros los de seguridad? Vivís en otro mundo. Estás en lo cierto. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a... ...hablar con el de abajo, porque... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Lo único que se me ocurre es eso. Porque ya por aquí ya no hay más gente. ¿Sabes? Aquí... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Nah, con este no puedo hablar. A ver... ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Vale. Eso me para estar por tonto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡No! ¡No! Vale, pues ya me queda claro que no tengo que bajar. Pues no se da nada. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! No creo que la llave de alcantariano así... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¡Esos protocolos! ¿Eh? ¡Los he cargado! ¡Vos son! ¡Estás! Nada, 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 no voy a hacer nada con esto. ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Hola, vengo de seguridad. ¿Todo bien por aquí? Hombre, alguien que se preocupa Un intruso se coló en el edificio Pues vaya noticia No hay de qué preocuparse ¿Cómo? Ah, llévalos a la sala de datos Allí han puesto ahora el terminal de seguridad Gracias Bueno, esto es lo que tenemos que hacer antes ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Veo que tienen mucha prisa por marcharse Debe estar pasando algo serio ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Parece la base de datos principal ¡Mierda! No puedo sacar la célula de datos Seguro que necesito alguna herramienta especial A ver si con... Eso no va a funcionar No hay forma Vale, pues entonces Voy a guardar aquí ¿Y qué vamos a...? ¿A dónde vamos? Buena pregunta ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Voy a tener que sacar la célula de datos ¿Tienes por ahí alguna herramienta? ¿No ves que estoy ocupada? Pídsela al intendente Quizás tenga algo Intendente Pues no sé a dónde está el intendente No sé quién es el intendente ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Si bajamos Los petan en el culo Así que No hay mucho más que hacer Solo tenemos aquí al amigo ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! No vamos a conseguir nada con ese tampoco ¡Ah! Puede ser que a lo mejor Podamos subir ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Vale Y arriba tiene que haber dos De... Vale Estos dos A ver si alguno de estos dos Es el que nos tiene que dar la herramienta ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Perdona Lo siento, no tengo tiempo de hablar Vale Perdona Lo siento, no tengo... Vale Perdona Vale ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Aquí hay una escalera, tío A ver Si esta escalera es para subir O simplemente está puesta aquí por... 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 Por nada Me da a mí que no Porque con esta escalera no se puede... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Vale No se puede hacer nada ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¿Cómo bajo yo, tío? ¿Cómo bajo y cómo subo? ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Se pone cansino, eh Con la alerta intruso Se ponen cansinos ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Yo creo que el intendente tiene que ser el tío que está abajo Pero el tío que el pelo si yo bajo Me peta en el culo Quizás sea cierto lo que se dice Mesa grande Cerebro ¿Aquí no puedo ya decotear? No Enlace de infrarrojos Retrocede Comunicaciones Retrocede Retrocede De momento no podemos hacer mucho más ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! No damos una tío ¿Se me ocurre? ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Es intentar bajar ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Madre mía! ¡Qué tío más tonto de verdad! Debo pensar de nuevo ¡Atención! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Debe haber sido de otra forma Cuando te pones a correr ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Vale, no me han disparado Atención ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! A ver... Necesito algo para sacar una célula de datos ¡Anda! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres el intruso! ¿Verdad? ¡No me dispares! ¡No me dispares! Vaya, ha cambiado tu tono, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Te ayudaré! ¡Te diré lo que quieras! ¡No me mates! Venga, habla En los cajones que hay donde la puerta Debe haber algo allí ¡Dios mío! ¡Que haya algo! ¡Por favor! Gracias Es aquí ¿Son estos los cajones? Son esos Quizás al fondo Gracias ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Intruso! Vale, mira cómo salimos ¿Podrás ayudarme? Lo que tú digas ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¿Podrás ayudarme? Lo que tú... Vale, ya no hay que hacer nada más Vale, entonces Vamos a guardar aquí Porque ahora lo que hay que hacer es Venirnos... Venirnos por aquí Por aquí Por aquí... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! No No pudo ocurrir de esta forma ¡Vaya rollo, tío! Claro, yo digo Estoy aquí más cerca de la... Yo pensé que... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Buf! ¡Qué podra acabo de tener! ¡Bien! Me he echado por la derecha O a la izquierda Por su derecha Y como hay un cartelón Parece ser que me ha servido... ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! El problema es que cuando te pones a correr Pierdes mucho el... 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 El manejo Cuando te pones a correr es horrible Te chocas con todo ¡Atención! ¡Alerta! ¡Intruso! ¡Alerta! ¡Intruso! Herramienta para quitar el disco duro Veamos si con esto lo consigo Gregor se pondrá muy contento Ahora hay que largarse de aquí Bien Objetivos cumplidos Lástima que no haya podido rescatar a Alex Ahora no hay tiempo y debo salir de aquí Vale, ¿y por...? Justo lo que necesito Otro paseo por las cloacas Otro paseo por las cloacas Ah, vale, perfecto Nada tenía sentido Quizás el dispositivo nos aclararía algo Pero desde luego Aquí había algo más que un agente desaparecido Encontramos tu juguetito Desde luego Pero te felicito, Cor Pensábamos que era obra de un equipo No de un solo hombre Ah, hay más dispositivos Están por ahí No, no lo creo Verás Cogimos a un par de hombres de costón Lucian les hace hablar enseguida Le encanta este trabajo Ahora, ¿por qué el tren? Alfa dijo que ibas a ejecutar a Chi Lin-Chu Chi es un agente china Nagarov se la lleva a un campo de prisioneros al norte Creo que ella sabe algo de Nagarov Y necesitamos esa información Tendrás que rescatarla y sacarla de la tren ¿Confiabas en ella? Era un agente Desde luego que no confiaba en ella Si intentaba contactar con Beijing Debía matarla ¿Y qué me dices del ataque al tren? Decidí entrar en el tren yo solo Kostov estaba de acuerdo con la idea Me dijo dónde esperar Y a qué hora Y no fue lo único que me dijo Desde luego Pero si entras no saldrás nunca ¿Por qué no? Mis camaradas del norte han puesto una bomba en él Qué amabilidad por su parte ¿Cuándo va a estallar? Tendrás un par de horas ¿Y por qué no lo dijiste antes? Estabas tan ilusionado con rescatar a la chica No quería aguarte la fiesta ¿Un par de horas? Más o menos Minuto arriba o abajo Ya sabes cómo son estas cosas de la guerrilla ¿Y por qué no? ¡No! ¡No! No, 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 no. La leche, esto es un tren, tío. Ostras. Yo diría que es la única forma de entrar en el vehículo. Lástima que esté blindada. ¿Cuánto? ¿Entonces? ¿Mina gapa? Ah, vale. Hay que abrirla a bombazos. Esto ya está listo. Ahora, a salir de aquí. Lástima que esté frente. Detector de fuego puede servir de arma. No funciona, genial, tiene que haber otra subida. Detector de fuego, eso es. ¿Quién demonios eres? He venido a apagar el fuego. No veo ningún fuego. Menos mal que vine a tiempo. Será mejor que tengas una buena razón para estar aquí o llamaré a seguridad. Ya, adiós. No, no. Espérate. Vale, muy bien. Menos mal, yo digo, porque si tengo que empezar, tendría que empezar desde el anterior. ¡Pum! Vale, el tren, no hay tren, pero esto no tiene, el tren tiene lo mismo que yo de monje. Vale, vamos a hacer esto. Esto ya está listo. Ahora, al salir de aquí. Vamos a hacer esto. ¿Quién demonios eres? He venido a apagar el fuego. No veo ningún fuego. Menos mal que vine a tiempo. Será mejor que tengas una buena razón para estar aquí o llamaré a seguridad. Necesito tu ayuda. No puedo hacer nada por ti. Tengo un trabajo que hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Es secreto, Meteo. Eso suena muy sospechoso. Ya te he contado demasiado. Así que no vas a ayudar, ¿eh? No. Así que no vas a ayudar, ¿eh? No. Haz lo que se te diga y vivirás para contarlo. No dispares. Por favor, no dispares. Bien, 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 bien. ¿A dónde lleva esa plataforma? A la zona principal del vagón. Estoy con la VF. Entonces estás loco. El tren está lleno de guardias. Te matarán. Dime dónde están los guardias. Hay un par de ellos en la sala de árbol. Y un montón más por todo el tren. Vale. ¿Algo más? Ten cuidado con los robots. Gracias. Lo tendré en cuenta. Tienen a uno de los tuyos en la enfermería. La mujer china. ¿Dónde está? No sé de quién hablas. Venga. La prisionera de la mina. La llevaron al vagón de mando. ¿Dónde está? Es el primero del tren. ¿Hay algo más que debería saber? No tienes la menor oportunidad. Los guardias te dispararán. Espera aquí y no te muevas. situaciones. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa? No tiene fuerza ahí. La guerra点адaria es suplemente. tipus de publication. Vale, pues ya está Es también un poco Un concepto al Metal Gear Solid También danciamos lo mismo Nos agrachábamos y nos poníamos a rebuscar en los bolsillos Los resultados Os acordáis seguramente Pues chicos, yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí Tenemos tres mina MP No, tres no Después está la munición Y un kit De ayuda médica Vale, no me han dado Estoy super picado, tíos Vale, tenemos robots A la vista Bueno, pues ya está Esto va a ser un poquito más complicado Teniendo los robots Nos lo va a complicar un poquito más Así que lo dejamos aquí, jóvenes Ha sido un placer Espero que os haya gustado Cualquier cosita como siempre la podéis comentar Para todo lo demás Os emplazo aquí a vuestra casa Y a vuestro canal Juegos perdidos Cuidaros mucho Y hasta más ver ¡Suscríbete al canal!